Hola amigos como supervisora del nuevo estilo loquendero de Sailer voy a presentaros a mi jefe ahí va preparados bien aquí estoy yo fénix32spg soy el jefe pero en los vídeos loquenderos mejor a llamar Sailer a partir de ahora tendrán muchos vídeos loquenderos me despido por ahora pero pronto como ya digo vendrán más vídeos loquenderos este era a modo de presentación salud en chao y gotcha que quieres que me ponga falda y baile una ula no Gracias por ver el video.